Y la verdad es que sí quiero decir que cuando algo es tan personal es cuando vale la pena compartirlo porque con la reacción que tuve en redes sociales me di cuenta que no es mi historia, es la de mucha gente y por eso lo hice, porque quizás a un chavito le pasa eso y por eso hay suicidios o sea, los jóvenes homosexuales no se suicidan por ser homosexuales, se suicidan por miedo al rechazo y hay que hablarlo Que si me estás tirando la onda ¡Ay! ¿Cómo preguntan eso? ¡Claro! ¡Salud! Sale la verdad a la luz y Jorge Carvajal filtra audios de Maca a Carriedo aceptando su relación con Galilea Montijo No puede ser, confirman la verdad con lágrimas en los ojos han revelado quien comúnmente Maca a Carriedo había sido discriminada por su preferencia sexual ya que sabemos que es lesbiana y está abiertamente ya confirmada sobre esa preferencia pero lo que más llama la atención es que en realidad no quieren aceptar que tuvo una relación con Galilea Montijo y que eran en verdad uña y mugre juntas pues se demostraban el amor en todo momento Jorge Carvajal filtró el audio donde supuestamente sale a la luz la verdad y Maca a Carriedo habría aceptado su relación con Galilea Montijo y no quiere que nadie se meta pues es una relación en lo que ella se siente totalmente feliz y contenta no se avergüenza de que ella sea gay muestran la verdad y también el video donde le tira la onda a Adela Micha pues se comenta que a Maca le gustan las mujeres mayores como su gar mami para que le compren de todo a Maca Carriedo esta es la verdad y te mostramos los audios que por fin están dando la vuelta al mundo del noviazgo de Galilea Montijo y Maca Carriedo confirmando la verdad y la verdad es que sí quiero decir que cuando algo es tan personal es cuando vale la pena compartirlo porque con la reacción que tuve en redes sociales me di cuenta que no es mi historia es la de mucha gente y por eso lo hice porque quizás a un chavito le pasa eso y por eso hay suicidios o sea los jóvenes homosexuales no se suicidan por ser homosexuales se suicidan por miedo al rechazo y rápidamente comentar no se lo tomen perdón ahora sí está bien shakeada miren el todo incluido también disculpa Andrea disculpa ella tiene toda la culpa bien shakeadito Andrea toda la culpa la tienes tú porque te lo hubiera aventado que si me estás tirando la onda ay no me preguntan eso claro no hay ni noviazgo ni matrimonios ni parejas perfectas yo cuando cuando escucho parejas que dicen 25 años 30 años 40 50 años wow porque si si el matrimonio es un tampoco lo veo como un compromiso porque ser compromiso es como estar a fuerza no pero yo sí creo que que es de de mucho amor y digo de mucho amor porque el amor pues se va transformando no con los años se va transformando y se va transformando y ves como te vuelves un equipo al final del día que que sacan adelante a la familia en equipo ser más responsables con la información que a veces sueltan para jalar no la atención hay que ser más responsables y más respetuosos dijo Andréle Garreta Galilea comenta y los compañeros de la prensa que se dediquen a investigar más eso estamos haciendo Galilea el problema es que no te vayan a gustar algunas de las investigaciones pero pues ese va a ser tu problema no el mío ni el de nadie tú si lo has hecho le dice a Shanique oigan la hipocresía más grande mira a mí me encanta lo que hace Shanique porque me da mucha risa de verdad y las veces que la he tenido enfrente que he platicado con ella me cae muy bien Shanique está como loquita y así pues es su forma de ser es su estilo y me cae bien pero Shanique nunca va a buscar a investigar a dar una exclusiva de 8 ella comenta lo que se está comentando en los espectáculos a su estilo y lo comenta ella también y todavía se atreve a decir porque la tenía ahí enfrente no, no hay que hablar hay que ser honestas dice y dijo Galilea y se suben todos al tren que es lo más triste en dos programas que no hacen su chamba le dan ventana a unos desconocidos que ya en YouTube pueden decir lo que quieras refiriéndose obviamente a nosotros mira Galilea Montijo te voy a decir una cosa y es directa para ti si tú no me conoces a mí si no conoces a Philip eso no quiere decir que seamos desconocidos